¡Aleluya! Y hoy te he entregado una espada para que puedas hoy luchar No hay gigante que pueda tenerte porque sea que tú lo vencerás No hay gigante que pueda tenerte porque tú lo vencerás Y hoy te he entregado una espada para que puedas hoy luchar Y hoy te he entregado una espada para que puedas hoy luchar Y hoy te he entregado una espada para que puedas hoy luchar Y hoy te he entregado una espada para que puedas hoy luchar Y hoy te he entregado una espada para que puedas hoy luchar Y hoy te he entregado una espada para que puedas hoy luchar Y hoy te he entregado una espada para que puedas hoy luchar Y hoy te he entregado una espada para que puedas hoy luchar Y hoy te he entregado una espada para que puedas hoy luchar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!